Hola mamá, te escribo pa' decirte que dentro de algunas horas yo voy a morir Que fui declarado culpable y la pena de muerte será mi castigo, soy culpable, sí Te escribo porque quiero despedirme y hay algo que te tengo que decir Que si en vez de existiera la justicia tú tendrías que acompañarme, también tendrías que morir Perdóname si soy duro contigo, pero parte del castigo tendría que tocarte a ti Recuerda bien que la primera vez que traje algo robado a la casa tu reacción No fue de corregirme y hacerme ver el error, más bien te complaciste pa' que lo volviera a hacer Recuerdo que peleaste con papá cuando robé el examen, ese día que no estudié Él siempre quiso hacer de mí una persona de bien, pero tú no quisiste y apoyaste mi maldad Tú eres tan culpable como yo, por alcahuetearme nada más Por no corregir mi mala acción y no permitírselo a papá El pan se gana con el sudor, de la frente me decía papá Pero tú siempre decías que no, y no me dejaste trabajar Y aquí están los resultados, de una vida mal vivida De alguien que no corrigieron temprano y hoy muere por su maldad Música Hola papá, te escribo pa' decirte que dentro de algunas horas yo voy a morir Que fui declarado culpable y la pena de muerte será mi castigo, soy culpable, sí Te escribo porque quiero despedirme y hay algo que te tengo que decir Que me perdones por no hacerte caso cuando tú me aconsejabas buscando el bien para mí Quizás si yo te hubiera hecho caso no estaría sentenciado este día para morir Recuerdo que un día te quise pegar cuando llegué drogado y no acepté tu corrección Dije tantas cosas que hirieron tu corazón y de tanto dolor tú te pusiste a llorar Recuerdo que ese día te vi partir porque mamá enojada de la casa te corrió Confieso que ese día yo me sentí tan infeliz, el que tenía que irse de la casa era yo Y tanto que me hablaste del Señor, pero yo nunca te quise oír Ya me puse a cuentas con mi Dios papá, hace quince días lo recibí Y yo me iré a encontrar con el Señor, allá estaré esperando por ti Gracias Padre mío por tanto amor, fuiste un gran ejemplo para mí Dile a mamá que la quiero, que reciba a Jesucristo Para encontrarme con ella en el cielo, a donde hoy voy a partir Para encontrarme con ella en el cielo, a donde hoy voy a partir